En un cargo usualmente reservado para los hombres, Telma Aldana se desempeña como fiscal general en una gestión inédita por sus avances en el combate al crimen y la corrupción en Guatemala. La implacable fiscal, como la llaman algunos medios, comenzó su carrera como conserje en un juzgado, donde no le reconocían méritos como profesional del derecho por ser mujer. En un logro contra la impunidad considerado histórico, Aldana, a la cabeza del Ministerio Público, envió a prisión al presidente Otto Pérez Molina y a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, quienes terminaron de manera abrupta su mandato. Con información e imágenes de Pablo Palomo Reina, corresponsal en Guatemala, Notimex.